Estamos en el acceso a la autopista por la calle René Favaloro, no sé bien la altura, pero bueno, contanos, ¿qué sabés del robo que hubo anoche? Bueno, el señor, yo lo vi por, digamos, por Instagram, y salí afuera y había tres móviles de la policía, y bueno, después nos enteramos que le habían robado cuando estaba cerrando, aparentemente dice que vinieron vestidos de policía. Sí, eso es lo que también nos llamó la atención. Según lo que escuché que dijo él, los que lo encerraron en el baño, y bueno, le sacaron las pertenencias de la señora y la camioneta. ¿Qué tipo de vehículo sabés? Una Ecosport Blanca, que es el papá de la chica del negocio. ¿Sabés si los maltrataron, si los golpearon? No, no, según dijo él, no. Lo empujaron, pero le dijeron que no te va a pasar nada, y bueno, se fueron enseguida para el lado de la autopista. Hay, bueno, mucha cantidad de negocios no hay, pero cada vez es como que vemos que se va poblando más esta zona. Sí, esta zona sí, sí, cada vez más poblada, muchos negocios, no tantas casas, pero hay muchos negocios. Lo que pasa es que parece tranquilo a la noche, pero bueno, ya no se salva nadie. No, y ya no hay un lugar que uno pueda decir, aquí sí se roba, aquí no, ya no es más por zona o por barrio, es en cualquier sitio. Sí, sí, en cualquier lado. Por acá le han robado a vecinos también, entraderas, sí, a la noche, más o menos. Sí, seguro ya no estamos. No, bueno, ya está complicado en todos lados. Te agradezco mucho. Habría que poner algo, algún detector de patentes, como hay en otros pueblos más chicos, ciudades. Tenemos entendido que se está gestionando eso, pero sí, pero se demora más de lo que uno necesita. Eso al menos ayuda un poco a que no entren con autos robados, pero bueno. Es un sistema de cámaras, ¿no? Claro, al menos como hay en Funes, que detecta el auto y si es robado, tiene una denuncia, enseguida la policía puede actuar. Y con un buen monitoreo también. Exacto, sí, acá estamos muy precarios en Arroyo Seco, me parece.